Hola a todos, hoy vamos a hacer un tigretón gigante. ¿Os gustan los pastelitos de tigretón? Pues este es un tigretón grande. Sale delicioso, así que es muy facilito de hacer y la verdad que a los pequeños, a los mayores nos gusta a todos. Así que voy a decir los ingredientes, vamos a preparar nuestra mambo y vamos a ponernos manos a la obra. ¡Adelante! Bueno, voy a deciros lo que vamos a necesitar para hacer lo que es el bizcocho. Vamos a poner 4 huevos, vamos a poner 100 gramos de azúcar, un sobrecito de azúcar avainillado, gastaremos una cucharada de azúcar invertido, 20 gramos de chocolate puro, valor, la marca que tengáis, ¿vale? 80 gramos de harina, una pizca de sal y lo tenemos todo preparado. Así que vamos a utilizar las mariposas, vamos a encender nuestra mambo, empezamos. Vale, vamos a utilizar la jarra con cuchillas, o sea que la gente que tenga, a ver, ahora, la gente que tenga también Bessie Cuisine o Thermomix, puede hacerlo tal cual yo lo hago, ¿vale? Así sin ningún problema. Vamos a poner primero las mariposas, vamos a encajar bien las mariposas y vamos a poner el azúcar, primero vamos a poner todo el azúcar, vamos a poner el normal, el azúcar avainillado un sobrecito y vamos a poner también la cucharada de azúcar, como veis yo tengo aquí mi bote gigante, a ver si puedo abrirlo, y voy a poner una cucharada colmada, me voy a poner otra, dos mejor que una, queda más esponjoso, hay, dos cucharaditas soperas del azúcar invertido, vale, ahora lo que vamos a hacer es vamos a poner los huevos, voy a sacarlos y así los voy a ir poniendo de uno en uno, por si hay alguno malo, cuidado que me he caído un trocito de cáscara, uno, dos, ahora lo que vamos a hacer es que esponje bien los huevos con el azúcar, tres, y el último, y cuatro, vamos a coger una espátula, una lengüeta, como queráis llamarlo, vale, y ahora lo que vamos a hacer es cerrarlo, y vamos a poner, he puesto a calentar el horno, por si lo oís, a 180 grados calor arriba y abajo, vale, vamos a ponerle tiempo 5 minutos, perdón, digo tiempo 5 minutos, yo estoy poniendo velocidad, tiempo 5 minutos, velocidad vamos a poner 4, temperatura 37 grados, y que esponjen, que trabajen, cancelamos, y ahora volvemos a hacer lo mismo, ponemos tiempo 5 minutos, velocidad 4, sin temperatura, y que continúe trabajando, ya ha terminado, cancelamos, fijaros como ha esponjado, ahora vamos a poner, la harina, una pizquita de sal, y el cacao, y el cacao, que caiga, y vamos a mezclarlo a velocidad 3, que se mezcle unos segundos, y lo tenemos, unos segunditos, 15 segundos, paramos, y ahora lo tenemos, vamos a sacar las mariposas, y acabaremos de envolver, ahí, quitamos mariposas, y vamos a terminar de envolver, lo que queda, Chope está ladrando a alguien, ya lo sabéis, menos mal que ya lo conocéis, bajamos los restos, que olorcita, por favor, venga, que vamos a hacer un pedazo de cigaretón, que vais a flipar, vale, yo he cogido una bandeja, le he puesto papel del horno, y ahora, voy a, ponerlo encima, voy a bajar, para que lo veáis, bien, vale, ahí me veis mejor, vamos a poner, el bizcocho, bueno, el bizcocho, lo que hemos hecho con el bizcocho, la mezcla para hacer el bizcocho, estaría bien dicho, ¿verdad? ahí nos ha salido una burbujita, de harina, así que vamos a ir sacándolo todo, vamos a ponerlo, y vamos a, aplanarlo bien, para, que cubrirlo todo, el papel, eh, que lo cubramos bien todo el papel, y lo ponemos, igualadito, y lo vamos a meter, al horno, entre, diez minutos, ocho minutos, diez minutos, vale, como veamos, que vaya, que quede, que no quede seco, vale, vamos a ir viéndolo, que quede bien, ahí, ahora os lo enseño, ya le quedan solo tres minutitos, fijaros que pinta tiene, lo vamos a sacar del horno, cuando termine, y lo vamos a dejar enfriar, y cuando esté frío, seguiremos la receta, fijaros, ahora que se enfríe, quema un poco aún la bandeja, que se enfríe bien, y vamos a empezar a montar nata, a repartir mermeladita de fresa, y vais a ver que tigretón, gigante vamos a hacer, bueno, como veis ya ha enfriado, así ahora vamos a coger, mermelada de fresa, y vamos a untarlo, bien, con mermelada de fresa, cogemos, y vamos esparciéndolo, bien rico, y vamos poniendo toda la mermelada de fresa, vais a ver que pasada, como queda de rico esto, por favor, y lo facilito que es de hacer, que se hace, en un tristras, y vamos a ponerlo, acabamos, y vamos a hacer, nata montada, acabamos de repartir, la mermelada, fijaros que rico, por favor, así no lo llenaban, eh, los tigretones, que coste, este está relleno, a conciencia, vale, vamos a ponerlo en un ladito, quiero hacerlo así, quedará gordito, eh, pero es que así, creo que va a quedar muy largo, bueno, vamos a poner las mariposas, ya sabéis, nata muy fría, vamos a poner el azúcar, he puesto 50 gramos, de azúcar glas, vale, vamos a poner el azúcar, mirar que lo sacudo, ahí, y vamos a poner, a ver, coger una, está prácticamente congelada, le he puesto muy fría, le he puesto 10 minutos al congelador, moverla, no sé si habrá bastante, yo creo que le vamos a poner, 300, con un bote solo, será poco, así que voy a poner un bote, y la mitad de otro, a ver que coja otra, lengüeta, y vamos a sacar, toda la nata, muy bien, y vamos a poner la mitad, de otro botecito, o sea, 300 gramos, la movemos, también, porque está, congeladita, así nos monta, fenomenal, abrimos, luego ya utilizaré yo, la otra mitad, y ponemos, la mitad, con eso, con eso, nos vale, y la otra mitad, la guardamos, vale, pues ahora, vamos a ponerle velocidad 4, y que nos monte la nata, mirarlo siempre por el bocal, que si no, se nos hace, mantequilla, aunque la mantequilla, está divina, que se monte, 1 minuto y 36 segundos, lo he parado, tenemos, una nata montada, vamos a, sacarla, que rica, por favor, y ahora, lo que vamos a hacer, es lo mismo, que hemos hecho, vamos a hacer, con la mermelada, lo vamos a extender, mirar, que voy a ponerlo, para que lo veáis, que rica, por favor, así, vamos a ir extendiendo, la nata, por todo, igual, que la mermelada, lo vamos a extender, vamos, así, vamos a ir extendiendo, todo, ahí, voy a coger una lengüeta, que me están chirriando los dientes, todo por no coger la lengüeta, es que, de verdad, vamos a rebañarlo bien, esta nata está de muerte, ahí, y vamos a terminarla, de extender, que rica, por favor, así, y vamos a empezar a enrollar, vale, vamos a ir cogiendo, y vamos a ir, enrollándolo, vamos a ir apretándolo, porque se queda, un tigretón, guapo, esto es imposible, lo siento, esto es imposible, y no chuparse los dedos, por Dios, creo, que se nos va a salir, por un lado, voy a meterlo, para adentro, esperar, es que lo he llenado, me estoy poniendo, yo creo, bueno, lo limpiaré, porque no vamos a poder, meter, todo el relleno dentro, va a quedar, un trocito, voy ahora, por papel film, porque lo vamos a enrollar, para meterlo en la nevera, vamos a envolverlo, en papel film, y vamos a intentar, lo mejor posible, voy, con la espatulita, lo paso, así, y voy sacando el papel, y ahora, lo vamos, a enrollar, voy a cortar, y luego le pondré, lo voy a enrollar, así, y así, y lo voy a hacer, así, y le voy a poner, ponerle doble, y a la nevera, como una hora, bueno, vamos a hacer, mientras, el chocolate, de cobertura, vamos a poner, 100 ml de nata, lo que nos ha quedado, de la nata, que habíamos puesto, solo la mitad, ¿os acordáis? bueno, pues vamos a poner la nata, y vamos a poner, mantequilla, he puesto 20 gramos, de mantequilla, y vamos a hacer, que se deshaga, vamos a poner, de tiempo, 3 minutos, y vamos a ponerlo, a velocidad, 3, 80 grados, que vaya deshaciéndose, luego mezclaremos, 150 de chocolate, ha terminado, cancelamos, y ahora, vamos a poner, los 150 gramos, de chocolate, para fundir, sin temperatura, vamos a poner, 2 minutos, y velocidad 2, y que se funda, el chocolate, mientras, vamos a ir sacando, de la nevera, nuestro super tigretón, lo vamos a poner, en un plato, ya ha terminado, cancelamos, ya tenemos aquí, nuestro super tigretón, preparado, para bañarlo, de chocolate, y lo que vamos a hacer, es esperar, un par de minutos, para que el chocolate, repose, y, lo vamos a poner encima, bueno, pues vamos a poner, el chocolate, mmm, que bien huele, vamos a, a verlo, fijaros, que chocolate, más rico, y vamos a ir, poniéndoselo, por encima, que le hagamos, una buena capa, porque ahora, va a enfriar, y ahora, como ha estado, un par de horas, en la nevera, pues, enfría, pues, perfectamente, vamos a tapar, los laditos, así, vamos, pedazo, tigretón, más rico, vale, pues, ahora, yo lo dejo, otro rato, como una hora, en la nevera, voy a acabar, de repartir, el chocolate, así, que cubra bien, todos los lados, y a la nevera, fijaros, que maravilla, luego, ya cuando, esté el chocolate frío, lo decoraremos, bueno, pues, ya lo hemos sacado, de la nevera, lo hemos puesto, en su platito, y ahora, lo que vamos a hacer, es ponerle por encima, como veis, chocolate, fileteado, y nos queda, un super tigretón, espectacular, mirad, que bonito, vamos a hacerle, vamos a hacerle un corte, y veréis, que pasada, bueno, pues, vamos a hacerle el corte, vais a ver, como queda, por dentro, como cruje, al cortarlo, ahí me sabe mal, cogerlo, para que veáis, que pasada, fijaros, impresionante, el super tigretón, acordaros, así de rellenos, no nos los daban, guieta, de muerte, espero que me deis un like, suscribiros a mi canal, y hacerlo, porque está delicioso, un beso para todos, así de rellenos, así de rellenos, así de rellenos, así de rellenos,